Mira, mira, como agarro la cuchara Mira, mira, como ya puedo comer Mira, mira, casi no se me cae nada Mira, mira, lo puedo volver a hacer Ahora meto la cuchara en la sopa Y yo con viaje hasta la boca otra vez Ahora meto la cuchara en la punta Y mi mami aplaude y dice muy, muy bien Mira, mira, como agarro la cuchara Mira, mira, como ensucio tu mantel Ahora meto la cuchara en la sopa Y yo con viaje hasta la boca otra vez Ahora meto la cuchara en la punta Y mi mami aplaude y dice muy, muy bien Mira, mira, como agarro la cuchara Mira, mira, como ya puedo comer